Todo parece un verano, cae la tarde y sedilla de gris Aparece la noche y todo es un sutil Díame, cuando el camino terminé y se ha perseguido Cuando la paz se empurezca y esté confundido Díame, cuando la fuerza se haya desaparecido Cuando la vida parece perder su sentido Díame Tu mano poderosa me ha sostenido Rodeado de tu gracia en todo sentido Mas cuando me sentía no podré seguir Tu presencia me hace vivir, tu presencia me hace existir Díame, cuando el camino terminé y se ha perseguido Cuando la paz se empurezca y esté confundido Díame, cuando las fuerzas se hayan desaparecido Díame, cuando la vida parece perder su sentido Díame, guíame en la noche, guíame en el desierto Díame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame con tu mano, guíame con tu fuerza Díame, guíame en la noche, guíame en el desierto Díame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame con tu mano, guíame con tu fuerza Díame, cuando el camino terminé y se ha perseguido Díame, cuando la paz se empurezca y esté confundido Díame, cuando las fuerzas se hayan desaparecido Díame, cuando la vida parece perder su sentido Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Díame, guíame en la tormenta y cuando todo es incierto Ay, Jesús, y Cristo nos dijo ahora, siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Aleluya, Señor, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las vueltas del mar, que tal destruirte y tu preferirte, pero no podrás. El poder del cristiano, que sale en la oración, en el que ora cruzarte, vencerá todo el tiempo de orientación. El poder del cristiano, que sale en Jesús, y Cristo nos dijo ahora, siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Aleluya, Señor, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, la fuerza del mar, que tal destruirte y tu preferirte, pero no podrás. Aleluya, Señor, y en toda lucha y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, Las muertas del mar, que eran destruirte y comer, feliz de la naturaleza. Las muertas del mar, que eran destruirte y comer, feliz de la naturaleza. Las muertas del mar, que eran destruirte y comer, feliz de la naturaleza. Las muertas del mar, que eran destruirte y comer, feliz de la naturaleza. Las muertas del mar, que eran destruirte y comer, feliz de la naturaleza. Las muertas del mar, que eran destruirte y comer, feliz de la naturaleza. Las muertas del mar, que eran destruirte y comer, feliz de la naturaleza. ¡Vamos a leer!